Hace pocos días, hace unos días, parecía que la confusión y la fractura se diaban al frente opositor, convertido en un conjunto de improvisaciones y ocurrencias. Pero por lo visto, los partidos y las organizaciones sociales calcularon y comprendieron el riesgo y se pusieron a trabajar en serio. La invitación de Xochitl Galvez a Santiago Krill, la de hoy, es una instrucción clara para que el PAN y el PRI se hagan cargo de la operación política ante lo que viene, una durísima batalla de nueve meses contra la Cuarta Transformación. El debate de esta noche que vimos aquí fue de dos mujeres, pero ya con una misma voz, la voz de hay que derrotar a Morena. Y además ya trajeron de regreso al PRD, las organizaciones sociales dicen estar contentas, nada mal para cómo se veían las cosas hace unos días. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches. Ánimo.